Soled, vas con Quindío Aventurero, con César. Con César. Voy a hacerte un chequeo en cámaras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos bien. Vamos a caminar a correr cuando te diga uno, dos, tres. No antes. Suba, 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 bien, súbala, bien, muy bien. Soled, okay. Tú? Dos, tres, ba. Corre, 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 corre. Corre, corri. Va bien, va bien, va bien, va bien. Brazo atrás. vamos a girar la camara mira mira guayacanes amarillos lindos muy lindos muy lindos vamos a mirar mis piernas buenavista 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay problema! ¡No hay problema! Si ves la nube, pero tenemos visual del terreno, entonces no es problema pasarla. Si ves, vemos siempre hacia abajo, siempre hay visual. La nube, la nube. Están 5 o 6 metros. Un bañacal. Número en el Número 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!